Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de nuestra serie de Castelvania Los Osados. Bueno, ya sabéis, por si no lo sabéis, yo lo digo yo. Capítulo 7, ¿vale? Y estamos en el nivel del Observatorio Cromático. Por cierto, que es el... Bueno, este capítulo tiene tres niveles. Balcón exterior, laberinto eléctrico y el observatorio. Y falta el Observatorio Cromático. Con este nivel completaremos el capítulo 7. Os recuerdo que son 12 capítulos. Venga, no perdamos más tiempo, vamos allá. Gabriel has finally defeated Frankenstein's abomination. This hellish place is enough to thwart any man's resolve, and yet Gabriel seems completely willing to continue to the bitter end. I hardly recognize my old friend now. A steely resolve has taken hold, and compassion is now gone from his heart. He doesn't sleep these days more than me. Bueno, lo primero que podemos hacer aquí es echarnos un poquito de vitalidad, ¿vale? Y cargar magia, sobre todo de la roja, magia oscura, magia de la oscuridad, que no teníamos. Bueno, pero vamos a llenarnos las dos barras, eso es, hasta arriba. Vale, vamos a echar un vistazo porque aquí hay muchas cosas. Aquí hay mucho jamón que cortar, como diría yo. Vale. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior, cuando nos enfrentamos al engendro de Frankenstein, conseguimos una lente de color rojo? Muchos os habréis preguntado, ¿y para qué vale esa lente de color rojo? Bueno, pues curiosamente estamos en una localización que se llama Observatorio Cromático. Mira, aquí hay el cuerpo de un caballero. Anda, ¿qué pasa? Que esta la estatua media no... vaya. De momento no podemos... Pues eso, cuando aparece la palabra cromática, está claro que quiere decirnos que tenemos que trastear con el tema de los colores, ¿eh? Vamos a ver, activamos esta palanca que hay aquí, a ver qué sucede. Pues mira, aquí hemos puesto la lente roja, ¿vale? Con el analógico izquierdo ahora, como veis, podemos elegir... Se pueden poner tres lentes, nosotros solo tenemos la roja. Vamos a darle a R2 para que la mueva. Y ahí veis que el rayo que entra por el techo ha hecho que se convierta en color rojo y nos ha abierto, de hecho, la puerta que tenía una marca de color roja, ¿vale? Fijaos ahí arriba. Vamos a ver dónde hemos llegado. Pues esto tiene pinta de ser una especie de capilla o de iglesia, ¿no? Vale. Marcas extrañas, vamos a ver. A ver, vienen enemigos, ya los estoy oyendo. Vampiros, vale. Un pergamino, a ver. Un puzzle, chicos. De alguna forma, estoy convencido de que estas palosas del suelo son la clave para abrir estas puertas. Conseguí iluminar una parte de ellas utilizando mi última gema oscura, pero no puedo hacerlo suficientemente rápido como para activar todas ellas. Bueno, voy a explicaros lo que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de estos golfos. Vamos, avanza. Venga, a este le vamos a pegar un estacazo. Como buen cazador de vampiros. Eso es. Vale. A estos, como los tengo tan juntitos ahí, tracatraco. Venga, otra. Y a hacer puñetas los tres. Vale. Vale. Os habéis fijado que cuando hemos entrado se ha iluminado. Esa baldosa de ahí. Esta de aquí. Esa de ahí. Y esa de ahí. Vale. A más de color rojo. Vamos a hacer. A ver, espérate. Un momento. Vamos a eliminar estos golfos. Vamos a eliminar estos golfos. Espérate. Me lo metré para acá. Que es una zona mucho más abierta. Ahí puedo darles su merecido. Como Dios manda. Mira, hay uno ya que le tenemos tienecito. Listo para el remate. Pues ven para acá, campeón. Estacazo en el pecho. Vale. Vamos a investigar un poquito, ¿no? Si os parece. Mira, hago a Edita. A ver si los puedo poner a los tres juntitos. Ahí me vale. Perfecto. Vale. Bueno, ahora vamos a revisar esa baldosa. Voy a terminar de dar el rodeo por aquí. Ahí no podemos entrar porque hay que hacer algo. Hay que activar algo, ¿eh? Vale. Por aquí. Ya no soltáis más agua, Edita. Ahora que me viene bien. Bueno. Pues tenemos que colocarnos aquí. Activar la magia roja. Y hacer esta secuencia. Correcto. Ya está la puerta abierta. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Venga. Perfecto. Vamos a ver que se nos ha abierto ahí. Ahí está brillando el cuerpo de un caballero caído. A ver, ¿qué tienes para nosotros? Anda, mira. Has conseguido la lente verde. Combina la con otra para conseguir nuevos colores. Eso está muy bien. Vale. Nuestros amigos, los caballeros, los espadachines, los espectrales. Los llamamos nosotros. Mira, mientras te distrae nuestra amiga la Eva. Yo mientras te voy a conseguir los lomos. Eso es. Me ha dejado bien la guayenda que me viene. Genial. No hagan nada. No, parece que no hay nada más, ¿no? Vale. Muy bien. Pues venga, vamos a colocar la lente verde. Que como veis ahí en la parte superior derecha de la pantalla. La tenemos en nuestro poder. Así que vamos a combinarla con la roja. Rojo y verde, ¿qué color creéis que saldrá? Pues vamos a comprobarlo ahora mismo. Tiramos de nuestra amiga la palanca. Vale. Venga, ahí mismo. Coloquemos la lente... A ver, espera. Eso es. Movamosla. Rojo y verde. Amarillo. Y se nos abre la puerta amarilla. Vale. Pero también podemos dejar abierta la puerta verde. Bueno, vamos primero por la amarilla, si nos importa. ¿Vale? A ver. Aquí es donde hemos estado, ¿no? Sí. No, no, no. Puerta amarilla, de eso nada. Espera un momentito. Esto... Hay que modificarlo. Vamos a... Ahí. A retirarla. Para que nos abra eso. La puerta verde. Vale. Vamos para allá, a ver. ¿Qué he puesto? Lo destrozo. A ver. Puerta verde. ¿Qué tenemos? Espectrello de estos, ¿no? Venga, pues toma. Una para ti. Otra para ti. Bueno, voy a gastar magia. Vamos a darle el duro. Vaya palizón, le he dado a ese, eh. Venga. A ver. ¿Cómo estáis colocados, colegas? A ver. Muévete, muévete. Cuidado, que ese me va a lanzar alguna historia. Cuidado. Eso es. Estáis muy pesaditos, eh. ¿Qué te sirve, eh? Con esta protección que tenemos ahora. Ahí lo veis. Nos protege, eh. El agua vendita con la magia activada. A ver. Vamos a centrarnos en uno, porque si no se van a poner muy pesados. Eso es. Venga. Ven para acá, sin vergüenza. Vale. Es que son escurridizos. Toma. Cuidado. Eso es. Muy polleteros, eh. Los espadachines estos. Muy polleteros. Vale. Ahí que parece que hay una rampa. No, no me deja saltar. Cristal voy con uno cargado. En cuanto pueda tengo que soltarlo, eh. Cristal siempre hay que soltarlo. Siempre hay que se pueda. Bueno, salvo si, por ejemplo, estamos reservando para algún enfrentamiento importante. Vale. Mira. Hay un caballero ahí. La cosa es... ¿Te puedes colgar ahí? ¿Puedo saltar ahí? No. ¿Cómo llego a ese de ahí? A ver. Bueno, ahora lo miramos a la vuelta, ¿vale? Venga, vueltita. Cristal que ya tenemos. Vale. Vale. Eh... Eh, eh, eh. Esto hay que activarlo. Imagino que de la misma manera. Vale. Pues no. Entre otras cosas porque creo... Creo... Que este se activa con la magia luminosa y no tengo. Así que tengo que volver. Ja, ja. Tengo que volver. Espérate. A ver. ¿Te puedo dejar caer ahí, Gabriel? No. No, no me deja caer. Ahí. Ah, tengo que cargar magia. Claro, le he gastado con los sinvergüenzas de los espectros espadachines estos. Bueno, menos mal que tenemos una fuente para cargar magia por aquí. Era, ¿no? A ver dónde era. Sí. Por aquí de la entrada. Eso. Y tengo también para rellenarme la vitalidad. O sea, que genial. Aprovecho ya. Aprovecho ya. Eso. Un poquito de vida. No sé si con un salto normal me puedo agarrar. Vamos a probar. A ver. Sí. Vale, genial. No me he impulsado lo suficiente. Ja, ja, ja. Bueno, a ver. Eso es. Vale. Espérate, espérate, espérate. Hay que hacerlo bien. A ver. Hay que colocarse. Leche. A ver si es que es con la otra magia. Pero es raro. Sí, mira. Es con esta magia, ¿eh? A ver, al revés. Ajá. Era al revés. En otro sentido. Por eso no me ha dejado la primera vez. Vale, vale. Sí. Pero lo digo yo. A ver si será con la magia azul. Pero no. Era con esta. Con la roja. Llave blanca. Vale. Con lo cual tenemos el filtro blanco. No, la luz blanca. Bueno. Es una llave, ¿no? Esto no es un filtro. Es una llave. Una llave que nos tiene que abrir algo. Vale. Y cómo voy a ver a nuestro amigo el guardia que está ahí. Porque por aquí no hay ningún sitio para agarrarse, ¿no? A ver. Nada por ahí. Vale. Ahí Gabriel no se agarra. Vale. Lo único que me deja hacer es colgarme de ahí. Pero ahí no me deja. No me deja. Y saltar para allá tampoco. No. No me deja, macho. ¿Cómo demonios coger lo del guardia ese que hemos visto ahí? ¿Se hará por otro lado, quizá? A ver. Tiene que haber algo por aquí. Nada por ahí. Vamos a repetir, a ver. Vale. El caso es que... Ah, sí me deja. Sí, sí, sí me deja, sí. Vale. O sea, que allí puedo llegar. No. Descender no me deja descender. Lo que no sé es si me dejará avanzar. No. Aquí me deja colgarme. Vale. Ahí no me deja descender. Lo único que me queda por probar es que sea el otro lado. Si me dejo caer... Nada. No. No deja, no deja, no deja. Para coger ese guardia es que no lo recuerdo, eh. Mira que yo me lo hice entero el juego con todo. Pero no lo recuerdo. A ver. Ahí tampoco te puedes colgar. Condenado. No. No. Bueno, ya lo miraré, a ver. Si vamos por aquí. Es posible que necesite, a lo mejor, algún poder que todavía no tengo, eh. Vamos a colocar. Vale. Si meto ahora, tal como está. Esto. Me sale el amarillo y me abre la puerta que ya me había abierto. Con lo cual. Vamos a darle a salir. Eso no lo necesito. Vale. Y la llave blanca que hemos cogido. Espérate. No, que leche, es claro. Es que esta no la había investigado. Yo pensé que era la anterior. No, 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 no. Vale, 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 vale. Claro. Es que, amigo. Leche. Si es que me sonaba a mí. Es que la amarilla no la había abierto. No, todavía. Con su paliza le pegaba ahí al vampiro. No, no, no. Fuera. Bueno. Vamos a limpiar un poco esto. Claro, es que decía yo, digo. Digo, si ahí he estado antes, ¿no? No, no. Era la puerta. Claro, la primera puerta era la roja, no? Amarilla. Se me ha ido ahí la almendra de una manera increíble, ¿eh? Mira, que guardia que no se le ven nada más que las piernas. Un pelín. Vale, con un pergamino. Dice, atento a esta frase. Cada vez que uso la magia oscura, noto que como me consume más. Ja, 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 ja. Vale. Por aquí no hay nada más. Sí, no hay una estatua. Pues esto hay que hacerlo con la magia oscura, ¿no? Vale. ¿Qué? ¿Es para allá? ¿No se abre? Sí, sí se abre. Vale. Ahí tenemos otro caballero. A ver. ¿Qué tienes? ¿Tienes que tener alguna lente? La lente azul, lógicamente. Vale. ¿Espadachines? Pues a los espadachines. Toma. Una hadita de estas majas. Ese no ha durado. Venga. Toma otra hadita para ti. Eso es. Espectacular. Esa técnica. Esa no la habíamos hecho hasta ahora, ¿eh? Técnica nueva. Vale. Perfecto. Claro, es que esas técnicas tenemos que tener, para hacerlas, tenemos que tener la magia activada. Venga. Venga. Vale. Pues aquí parece que no hay nada más. Todo esto está mirado. No me he dejado nada, ¿no? ¿Allí hay algo? No, tampoco. Vamos a colocar la lente azul. Está muy chulo este nivel, ¿eh? De ir combinando los colores con las lentes. Está muy bien. Vale. Vale. Vamos a ver. Ahora, la lente azul está puesta, ¿no? Pues mira. Retiro la roja. Quieto, quieto. No, no, no. No te preocupes. Retiro la verde. Ahora mismo no hay ninguna. Se cierra la puerta. Bueno, pues vamos a colocar solamente la azul. Anda, ha salido contra la pared del rayo. No ha abierto ninguna puerta. Vale. Solo una única armadura. ¿Me ataca? ¿Dónde está, por cierto? Ahí. Bueno, pues vamos a darle caña a la única armadura. ¿Qué tal? Que no, que no. A ver si le empieza a brillar el escudo. Se lo puedo evitar. Vamos. Venga, atrapa acá el escudito. Atrapa acá el escudito, que sin escudito no eres nadie. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya habéis visto que al activar la lente azul no nos ocurre nada, ¿no? Aquí hay que poner... Ahora voy a poner la azul con la verde. A ver qué ocurre. Color cian. Sí, es como un color azul claro, un color cian, sí. Vale, se va a activar esa otra armadura, ¿no? Porque veo... Me viene bien porque, si os fijáis, detrás de esa armadura estaba el guardia que antes no podía coger. Ahora ya sí puedo coger el guardia, el caballero caído, vamos. Que no, cachina. Vale, bien. No. Ahí he calculado mal. Cuidado. Atrapa acá el escudito. Eso es. Tira. Tira fuerte, Garaville. Tira fuerte. Nada, sin escudo. No. Venga. Vamos a hacerte el correspondiente remate para sacarte el alma. Eso es. Vale, perfecto. A ver qué tiene nuestro amigo el caballero caído. Una gema luminosa. Vale. Vale, ahora vamos a combinar. Ahora vamos a combinar. El verde le retiro. Morado. Ahí está. Vale, nos ha abierto una puerta. Bien. Vale. Y si pongo los tres, pregunto, ¿qué pasa? Espera, 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 espera. ¿Qué pasa con los tres? Al rayo blanco, mira. Vamos a abrir primero la puerta del rayo blanco. A ver qué tenemos aquí. Por cierto, voy a recargar un poco de magia. Hay que investigar el vento en las puertas porque no nos queremos dejar gemas, ni pergaminos, ni nada. ¿Qué es eso? Vale. Mira, ahí tenemos un punto de agarre. Vale, eso es correcto. Mira, otro caballero. Con un pergamino. Muy bien. Vamos a ver. Subamos a ver dónde lleva esta. A lo mejor podemos salir al otro lado y coger el caballero que nos faltaba. Aunque yo creo que ese caballero vamos a necesitar una reliquia que nos falta. Bueno, un poder que conseguirá Gabriel más adelante. Concretamente al derrotar a la señora de los vampiros, ¿eh? Que nos permitirá hacer doble salto. ¿Vale? Cuidado. La madera cruje mucho. ¿Por aquí? Vale. Ahí nada. Ahora por aquí. Cuidado, cuidado, ¿eh? Vale. ¿Por aquí podemos ir? No. Por aquí. Mira, parece que podemos descender. Ahí hay un caballero, está claro. ¿Esto será la llave blanca que tenemos? Sí. Perfecto. Nos permite coger este caballero. A ver si tienes alguna gemita o algo chula. Sí, una roja. Bien. Bueno, pues si os preguntabais para qué valía la llave blanca, ya lo sabéis. Vale. Voy hasta arriba de la gualdita. Necesito una mejora de la gualdita urgente, ¿eh? A ver. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. No me he dejado más ni agarrarme ni nada. Lo único que puedo hacer es dar la vuelta, así que... Eso es lo que vamos a hacer. Sube. Por deshacer el camino. Sí. Por aquí. Cuidado, ¿eh? Vale. Cuando consiga el poder que le falta a Gabriel, el doble salto, que nos permite recorrer distancias... ¿Vale? Que estén más elevadas y que en un principio parece que no podemos alcanzar. Pues hay varios sitios. Recuerdo la aldea de Wiggle, por ejemplo, que había una mejora de... No sé si era de la gualdita o de Dagas. A ver. Por ahí no puedo bajar. Por aquí. Donde podemos volver para recoger nuestro premio. ¿Vale? Pero para eso tenemos que vencer primero a la reina de los vampiros. Y tiene pinta de que no va a ser nada fácil, ¿eh? Por cierto, ese combate es espectacular. No, lo siguiente, ¿eh? Es una pasada, tío. A ver. Vale, pues ya está todo. Me queda por poner otra vez... Esta armadura nos ha animado, pero es posible que a lo mejor no se anime. Vale. Me estoy fijando a ver qué colores hay, que no haya tanteado todavía. Saludo al máximo. Vale. Magia también. Pues yo creo que ya los tengo todos pulsados. Vale. O sea, solo me queda poner el color magenta. El morado ese. Era magenta, morado, como queráis decir. Va retirando la verde, simplemente. Eso es. Pues esta es la puerta que nos da la salida del nivel, ¿no? Creo. Bueno, ¿sabéis tan bien como yo? Que a la cría esta la ganamos de forma totalmente honesta. O sea, eso de que le hicimos trampas es... Y lo sabéis también como yo. Absolutamente mentira. Y falso. Venga. Y veis así os... Uf. ¿Qué pasa? Que sois muy chulos vosotros. Vais a pillar cachos de la puerta. No quiero gastar el cristal porque si no os hago cachos. Así que... ¿Qué cojones me están lanzando? ¿Con unas agujas? Venga. Es que los abren, ¿eh? Eso es. Vamos a centrarnos en uno. Es una especie de marionetas, ¿no? Animadas. Vaya con la cría vampira esta. A que nos está viendo. Oye, aguantan un huevo, ¿eh? Aquí nuestros amigos, ¿eh? Con la barrera no me podéis hacer nada, ¿qué no, eh? Venga. Ya se te ha acabado a ti la racha de suerte, tío. Fuera. No se está viendo bien el remate porque hay un montón de gente por medio. Venga, sácale lo que tenga ahí dentro. Este sinvergüenza. Eso es. Vale. Keto. Que hemos desbloqueado la ficha del enemigo. Juguetes mortíferos. Altamente vulnerables, por lo que veo, al cristal. Lo demás prácticamente no les hace nada. Bueno. No sé si tirarle una dita. A ver si por lo menos lo distrae un poco. No. No les hace nada. Y el agua en dita, lógicamente, tampoco. Ketos. Ketos. Aquí queda ese tiempo. Y espacio, sobre todo. A ver. Tengo dagas. Toma. Quitan muy poquito las dagas también. Genial. Estoy lidiando con uno y me ataca al otro. Bueno. También me lanza el chapapote. Bueno. Tengo puñetas el chapapote. A ver. Cuidado con el chapapote. Esto nos lanzaba también el caballero oscuro. ¿Os acordáis? Que iba con Claudia. Ya hace unos capítulos de eso. Vamos rápido. Que no nos coja el chapapote. Eso es. Ahora vais a ver el remate. Como dios, más nada. Eso es. Sácale lo que tenga ahí, Gabriel. Perfecto. Vale. A ver el chapapote. Ahora, chapapote. ¿Tú también, chapapote? Vamos a hacer el correspondiente remate. Campeón. Venga, vamos. Sácale. Sácaselo. Es una especie de bola de energía. No tiene bien. Tienes muy bueno a perder, niña. Tienes muy bueno a perder. Tienes muy bueno a perder. Marí. Fight it, Gabriel. This is not your time. Not now. Too much relies on you. I have nothing left. I have done questionable things. I have failed. I envy you. I envy you both. I don't want to play anymore. Bueno, amigos. Pues aún así, con todo lo que hemos investigado, nos acordamos que nos hemos dejado el cuerpo del caballero caído ese que tenía seguramente la gema verde que, como veis, nos falta. Bueno. Vamos a ver habilidades. Yo creo que no podemos hacer nada. Nos faltaban 6.000. Mira, por los pelos no podemos comprar una de ellas. Pues nada. No podemos hacer nada más. Vamos a ver. Voy a echar cuentas. A ver cómo es el capítulo que viene a continuación. Si no fuera muy largo lo jugamos porque empezamos el capítulo 8. Muralla exterior. No recuerdo si era muy largo. Venga, vamos a jugar. Y si nos suele un poquito más largo el capítulo, pues no pasa nada. Muralla exterior. Curios, ¿no? Love can be a powerful weapon, it seems, even to those who are dead. Laura has spared him. Though she has the power to take his life, she has given it back, and all for love. Perhaps she remembers her true mother's arms around her, comforting her before she became this creature. Perhaps she remembers the feelings of love thought long lost to her heart all those years ago. No, 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 no. Bueno, estoy viendo ahí el cuerpo de un caballero. Ahí lo veis, le plandece con un pergamino Bueno, suficiente, vamos a ver Nuestro amigo Gabriel se descuelga ¿Podemos avanzar? Sí Estamos en el nivel de la muralla exterior, ¿vale? Lo que vamos a hacer en este nivel es abrirnos paso ya Hasta la torre de la Reina de los vampiros, ¿vale? Que la veremos Si no en el capítulo siguiente Dentro de dos, ¿eh? Venga, sube, vale Nos agarramos Venga, para arriba Muchos murciélagos, ¿eh? Muchos murciélagos Salta Agárrate Lo importante es no caerse Lo importante es no caerse Venga Sube, 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 sube Vale Aquí tenemos para recuperar vitalidad No sé cómo voy de vitalidad Bueno, prácticamente lleno Vale Tengo un cristal, ¿eh? No se me ha olvidado A ver ¿Qué tenemos aquí, señores? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues más puzzles Por lo que veo, ¿no? De estos de... Con la magia Y pulsando... Interruptores Muy bien A ver ¿Qué nos viene? Pues mira Un vampirillo por ahí Espérate un segundito Que cojo el pergamino Ahora estoy con vosotros, ¿eh? Vale Pista para el puzzle He usado lo poco que me quedaba De energía mágica Intentando descifrar este enigma Y soy incapaz de conseguirlo Me dijeron que estas pistas Serían suficientes Para desentrañar la solución Pero no veo cómo Hay un total de seis runas Tres de cada color Hay dos runas azules En el lado izquierdo de la puerta Claro, es que dice el lado izquierdo Pero el lado izquierdo mirando Desde nosotros O mirando desde el otro lado Claro, es que eso no lo especifica Y eso es muy importante Un segundito Que apunto esto En el lado izquierdo Nos dice que hay Dos azules ¿Vale? Vale Las dos runas más cercanas a la puerta Comparten un mismo color ¿Vale? Dos runas Mismo color Las que están más cerca de la puerta Y en el caso de las lejanas Ocurre lo mismo ¿Vale? Vale Al menos una de las dos runas Más alejadas de la puerta Es azul Vale Bueno Lo primero que hay que hacer Es limpiar todo esto de chusma ¿Vale? ¿Tengo aguendita para los vampis? No, no tengo aguendita Vaya ¿Cuántos vampis son? Bueno No, se suman ejeletos también a la fiesta A ver si por aquí me dan algo de aguendita Me dan avitas Avitas Sí Aquí me voy a tener que tirar de cristal Porque veo mucha calaña Y hay que limpiar esto Ahora Hacer puñetas todos Vale Venga Bien Ya tenemos aguendita Dos Concretamente Tres Vale Ha dicho En el lado izquierdo hay dos azules Dice Y en el otro lado Lo mismo Dos rojas ¿Vale? A ver Esto hay que hacerlo Espera Te tengo que cargarme de Claro Es que aquí lo que pasa Es que no me van a dejar de salir enemigos Hasta que no despache aquí el tema Vamos a ver Que aquí hay un poquito de calor Eso Vamos a ver Beto Sé que me vas a hacer Por favor Ah Eso no te lo esperabas Campeón Fuera Vale Aquí Vamos a cargar uno de magia Hasta arriba Vale Vamos a ver A ver si está roja Correcta Con lo cual Estas dos Según la pista Deben ser azules Vale Entonces Esta debería ser roja Bien Porque dice que han molado las puertas Las dos serán del mismo color Esta debe ser Roja Y la siguiente azul Correcto Y ya tenemos el puzzle hecho Fácil ¿Eh? Un puntito de experiencia No está nada mal Ahora lo que me vendría bien es Bueno La verdad que de agua vendita y tal Voy hasta arriba Voy a revisar por aquí Por si hubiera algún caballero Me voy a llevar la magia Cargada hasta arriba Vale Aquí hay una estatua No deja nada Yo tampoco No sé si he mirado por aquí A ver si había Mira Aquí hay un caballero Que estaba oculto Con la cámara fija Condenado Y una gema roja Perfecto Vámonos chicos Esa debe ser la torre De la reina De De los vampiros ¿No? Pues venga Que vistas Más espectaculares Amigos Fijaos En realidad Este castillo Yo diría que las torres Están muy separadas Entre sí Es enorme Casi son como Cinco castillos juntos Pero vamos La visión es espectacular A ver que tenemos por aquí ¿Qué tenemos? Bueno Nuestros amigos Los ¿Cómo se llaman estos? Greylings Que son Pulleterísimos No Lo siguiente Esto es el mejor Activar la magia Y ir tirando cuchillitos Eso Y no pierdo tiempo Estonteando con ellos Vale Vienen más Eso es Cuchillito Para todo el mundo Bien Vamos a darle rápido A esto A ver A ver A ver A ver Uff He pasado por los pelos Chicos Oye Por cierto Que no Me voy sin explorar Por aquí ¿Qué es esto? ¿Un acceso A un pasaje subterráneo? A ver Aquí tiene que haber algo bueno Mira La llave de la torre Estaba aquí escondida Claro Hubiera seguido Para adelante Pues Vaya Vaya Mazarrona ¿Qué es? Ah Nuestros amigos Los espectros Sepadachiles Toma Una dita de estas Que sé Que sé Que te encanta Vale Vamos a lanzar una dita En nuestro amigo El espectro Eso es Y ahora vas a comer Cuch Magia roja Vale Vale La he gastado Pero me da absolutamente igual Aquí va Por destruir Venga Tienes Dagas Me había quedado Tienes Y hadas Tienes Dagas y hadas Muy bien Vamos a abrir esto A ver ¿Qué hace? Abrir la puerta Me imagino Sí Perfecto Vámonos 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 Eso es A ver No te metas Que cabrón Eso es Qué vista Impresionante Es poco Qué vista Macho Bueno Espero dentro de poco Tener un enfrentamiento Contra un jefe O algo así Todavía nos quedan Unos cuantos niveles Para llegar hasta La ciudad de los vampiros Son muchos murciélagos Eso no sé Si es buena señal A ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí está el hueco Donde tenemos la llave Colocala Corre Por aquí no hay nada Para No Ahí no me deja saltar Mira Otro caballero Están todos escondidos Con el tema De la cámara Cámara fija Muy escondidos Bueno Todos no Pero sí Muchos Una gran cantidad No hay nada ¿No? Venga Pues vámonos Bueno amigos Nivel de la muerte exterior La verdad que no Ha sido muy largo Hemos conseguido Las dos gemas Que había La azul Y la roja Estupendo Vale 7000 puntos Ya podemos comprar Una de las de 6000 Poderes de las reliquias ¿Cuál compró? ¿El fulgor sacro O el silismo explosivo? A ver El silismo explosivo Con magia oscura Cuadrado Mantener el triángulo Y ir Golpeando Esto tiene que ser espectacular Pero se chupa la magia roja Que me da a mi la sensación De que se gasta antes ¿Vale? Y el fulgor sacro Con la magia luminosa Cuadrado Y mantener Ah mire Lanzan una especie de rayo Uh Esto está muy bien Voy a comprar esta O sea Perfecto Anda Se han desbloqueado Nuevas salidas Lleva tiempo Sin desbloquear Nuevas salidas Luz definitiva Cuidado con esta técnica Chicos Luz Definitiva Mantiendo pulsado El botón L1 Para activar La luz de definitiva Mientras permanezcas En este estado Girará sobre ti mismo Continuamente Atacando a los enemigos A tu alrededor Además Puedes usar el joystick Izquierdo Para moverte Mientras efectuas El ataque Espectacular Bueno Ya tendremos tiempo De ver La luz definitiva Es una técnica Demoledora Bueno chicos Pues nos vamos a quedar aquí En un nivel Que muy probablemente Os recuerde Por el nombre Torre del mecanismo Lo que vendría a ser En todos los Castelvania Torre del reloj Ahí lo vamos a dejar Como siempre digo Agradeceros Que os hayáis pasado Mándaros un saludo Y ya sabéis amigos Nos seguimos viendo Por el canal Mañana Nuevo capítulo De Castelvania Los Osado Cuidado mucho